¿Qué es la Ciencia Política y Derecho? En ese orden, el artículo 225 y 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa tácitamente que el Presidente de la República es la persona encargada de conducir la acción de gobierno para la nación, mientras que para los Estados, como parte de la División Política y Territorial, lo hacen los gobernadores. Para ser elegido Presidente de la República, el capítulo 2, sección primera de nuestra Constitución, establece que puede ser postulado por iniciativa propia, por iniciativa de los partidos políticos, las agrupaciones de ciudadanos, en uso del poder popular, o el grupo de electores que proponga su candidato para la Presidencia de la República. Este puede ser elegido por votación libre, universal, secreta, uninominal, sin suplente. Y actualmente, el artículo 230 de nuestra Constitución contempla un ejercicio presidencial por seis años con reelección abierta a diferentes oportunidades. El Presidente de la República cumple su acción de gobierno como Jefe de Estado y a la vez como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, y para ello cuenta con cuerpo directivo y asesor, entre los cuales se tiene principalmente al Vicepresidente de la República, al Cuerpo de Ministros y otros funcionarios que cumplen funciones en cuerpos colegiados a través de los Consejos de Ministros, del Consejo de Estado y de la Procuraduría General de la Nación. El Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutiva es el segundo cargo en importancia dentro del Ejecutivo Nacional. El artículo 238 de nuestra Constitución señala que esta figura política se instauró en la Constitución de 1830 y se mantuvo en el orden constitucional hasta el año de 1858. Después de un largo tiempo, reaparece nuevamente en nuestra Constitución de 1999. El Vicepresidente de la República es un colaborador inmediato del Presidente y preside un órgano directo de asesoría y dirección para el primer mandatario o mandataria nacional. En ese orden, para ejercer el cargo, la Constitución establece que el Vicepresidente puede ser nombrado por el Presidente de la República, cumplir los mismos requisitos que tiene el primer mandatario nacional sin que tenga ninguna afinidad con él o ella. Entre las atribuciones del Vicepresidente, la nuestra Constitución establece en el artículo 239 que es quien preside el Consejo Federal de Gobierno, artículo 185, en concordancia con el artículo 234 suple las fallas temporales del Presidente y en concordancia con el artículo 242 se integra junto con los ministros y ministras en el Consejo de Ministros y también formando parte del Consejo de Estado. De alguna forma, el artículo 241 señala que el Vicepresidente es responsable por sus actos, por lo tanto, cualquier toma de decisiones acarrea responsabilidad jurídica. La aprobación de moción de censura, de la cual puede ser objeto según el artículo 240 de nuestra Constitución, implica su remoción, sea ésta por votación de tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Cuando se da por tres veces el acto de aprobación de moción de censura, el Vicepresidenta o Vicepresidenta, quien ejerce el cargo para el momento, no podrá cumplirlo en el resto del periodo constitucional. En lo que corresponde a ministras y ministros, ellos son, en lo individual, órganos directivos de la Presidencia de la República y cumplen funciones de gerencia y administración pública en sus áreas de responsabilidad. Como cuerpo colegiado, el Consejo de Ministros depende del Vicepresidente de la República y según el artículo 243, las decisiones que toman en conjunto lo hacen ser un cuerpo solidario, responsable jurídicamente por sus decisiones. Para ser ministra o ministro, se tiene que ser venezolano, mayor de 25 años, cumplir con las excepciones que establece nuestra Constitución. Y en cuanto a su participación y vida activa en torno a otras instituciones o poderes, se establece, de acuerdo con el artículo 245, que los ministros y ministras están facultados para tomar parte de los debates de la Asamblea Nacional, pero sin derecho al voto. Al igual que el Vicepresidente, cuando se produce la aprobación de moción de censura para los ministros, el artículo 246 señala que por votación de tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional pueden ser removidos de sus cargos. La remoción de un ministro en tres veces de incapacita para ejercer sus funciones en el resto del periodo constitucional. Destaca nuestra Constitución otra importante dependencia del Ejecutivo Nacional. Se refiere a la Procuraduría General de la República, cuya misión establecida en el artículo 247 de la Constitución es la de asesorar al Ejecutivo, representar y defender judicial y extraoficialmente los intereses patrimoniales de la República. En ese mismo sentido, la Contraloría es consultada cuando se trata de aprobar los contratos de interés público nacional. El artículo 248 de la Constitución señala que la organización, competencia y funcionamiento de la Contraloría se realiza mediante su propia Ley Orgánica del Organismo Contralor. La Procuraduría depende del Procurador General de la República, quien es nombrado por el Presidente con autorización de la Asamblea, cargo para el cual el artículo 249, en concordancia con el artículo 263 de la misma Constitución, señala que debe cumplir los mismos requisitos que se exigen a los funcionarios del Poder Judicial, los integrantes del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, ser venezolanos por nacimiento, sin otra nacionalidad, tener reconocida honorabilidad, haber ejercido la abogacía mínimo durante 15 años, poseer posgrado en materia jurídica o haber sido profesor universitario en esa área del saber, haber sido juez o jueza superior, y cumplir con cualquier otro requisito que al momento exija la ley. El artículo 250 de nuestra Constitución establece que el Procurador puede asistir con derecho a voz al Consejo de Ministros. Otra importante dependencia del Ejecutivo Nacional de la cual estamos llamados a hablar en el día de hoy es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene por misión y funciones, de acuerdo con el artículo 251 de la Constitución, constituirse en órgano superior de consulta y de toma de decisiones para el Gobierno Nacional y la Administración Pública en general. Es, por tanto, un órgano o un cuerpo que recomienda al Presidente o la Presidenta en materia de políticas de interés nacional o asuntos que son de trascendencia cuando se requiera reunirlo para obtener opinión. El artículo 251 señala que la ley que determina sus funciones y atribuciones es propia, es particular y existe en el ordenamiento jurídico de nuestro país. El Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 252, está conformado por cinco personas. El Presidente, el Vicepresidente quien lo preside y tres personas más designadas por el primer mandatario nacional en representación, uno de la Asamblea Nacional, uno del Tribunal Supremo y otro por los mandatarios regionales o gobernadores. Como hemos visto, el Poder Público abarca todos los poderes que son propios del Estado, entre ellos el Poder Ejecutivo que desarrolla las políticas de gobierno a través de las diversas instituciones que lo componen. Hoy hemos visto Presidencia, Vicepresidencia, Consejo de Ministros, Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado. El Poder Ejecutivo está en manos del Presidente de la República y de él dependen organismos colegiados de asesoría y de cumplimiento de funciones particulares en la administración pública. Ellos son los ministros que le acompañan como parte del equipo de gobierno y el Vicepresidente como el elemento ejecutivo de las acciones que se toman. Es importante entender que el Poder Público Nacional representa al pueblo y que por tanto está organizado para responder a las demandas de la sociedad. Y en ese sentido, las funciones y el conjunto de elementos que determinan el proceder están escritos en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. El Poder Público, en ese sentido, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional es ejercido por el Presidente, los Ministros del Despacho, los Ministros de Estado y las instituciones que de alguna manera están constitucionalmente establecidas para cumplir directrices, para asesorar, emitir políticas del Estado y tomar decisiones. Sonido por el Medio Polmecia. Sonido por el En 줄 progression. Sonido por Z Celtro.